Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué es lo que debería primar este año en Fitur desde el punto de vista de Gran Canaria? El turismo peninsular se resistía a Gran Canaria en los últimos años. Hace dos o tres años apenas contamos con 400.000 visitantes de la península. Hoy afortunadamente esa realidad ha cambiado. Estamos en 608.000 visitantes peninsulares, ha aumentado casi en un 13%. 66.000 nuevos visitantes. Es la isla donde más ha aumentado en el último año el turismo peninsular. Turismo muy interesante. De sol y playa, esos son nuestros grandes atentos de siempre. Pero también se pasean por toda la isla, consume producto local, se interesa por la programación cultural, le gusta visitar nuestros yacimientos arqueológicos, hace turismo activo, senderismo, deporte. Entonces un turista que genera gasto en la isla. Casi el 13% de lo que genera el conjunto del turismo. En este momento representa el 15%. Por lo tanto, esta es la feria más importante para vender a Gran Canaria, los valores de Gran Canaria, a ese turismo peninsular emergente que se interesa cada vez más por nuestra isla. ¿Es fácil hacer eso, señor Morales, cuando las compañías aéreas están encareciendo los precios precisamente para los ciudadanos peninsulares por las distorsiones que genera el 75% de descuento para residentes? Hoy en la FECAI tuvimos una reunión a primera hora de la mañana de la FECAI en la oficina de Canarias aquí en Madrid, ese fue uno de los puntos que tocamos. A nosotros nos preocupa mucho esa situación e instamos al gobierno de Canarias, al que apoyamos también, porque ha expresado que va a defender el cambio de esa situación, a que gestione ante el gobierno de España esa declaración de precios públicos. No puede ser, no puede ser. Y un presidente de un cabildo estaba explicando un caso concreto, familiar, de que esta navidad, un hermano suyo, había tenido que pagar 800 euros por un billete para cargar. Eso no puede ser después de que se consiguiera una bonificación del 75%. Alguien se está enriqueciendo injustamente. Por lo tanto, eso lo hemos decidido hoy en la FECAI. Eso tiene que cambiarse, tenemos que intensificar esa demanda. A pesar de eso, ha aumentado la conectividad con las islas. Vinter y Vuelen, fundamentalmente, ha hecho un esfuerzo enorme, a pesar de la caída de Ryanair y Norguilla. Pero bueno, sin duda, eso tiene que cambiar y a mejor. Si varían esas circunstancias, sin duda el turismo peninsular aumentará notablemente en las islas, independientemente de que eso también es muy importante para los canarios y las canarias que están en el exterior y que quieren viajar a la Sino, pues los canarios que quieren desplazarse. El presidente de Canarias ha dicho hoy aquí que espera que dentro de unos pocos días, cuando se produzca la cumbre sobre el transporte en Canarias, el transporte aéreo, Ábalos, el ministro haga algún tipo de anuncio que tenga que ver con esa moderación de los precios. ¿Han contado con los cabildos para eso? Sí, sí, sí. Desde luego nosotros estamos en contacto y además hoy expresamos en la reunión de FKI ese trabajo compartido con el gobierno de Canarias. Existe una sintonía estrecha. Hoy tratamos no solo ese punto, que es muy importante. Hablamos también de una conexión marítima del hierro. Hablamos de defender ante el estado de la eliminación de la que no podamos utilizar el superávit y la ampliación del techo de gasto para las administraciones públicas. Hablamos de la situación de la inmigración. Hablamos de trabajar también de manera compartida la ley de cambio climático. Hoy hemos tocado distintos puntos muy importantes en la FKI donde vamos a trabajar de la mano con el gobierno de Canarias y este sin duda es muy importante. Usted es una persona que tiene una gran conciencia medioambiental, lo manifiesta de manera constante. Usted sabe que ahora se está produciendo una especie de fenómeno de demonización de las compañías aéreas por las emisiones como consecuencia del uso de queroseno. ¿Cree que eso es un peligro, que puede llegar a ser un peligro para el turismo? Sí, sí, si nosotros no actuamos en consecuencia. Si nosotros no hacemos valer que una isla como Gran Canaria o el conjunto de Canarias podemos ser una referencia para el mundo en la lucha contra el cambio climático. En un sistema aislado como el nuestro, una isla anclada en el medio del Atlántico, las afecciones del cambio climático pueden ser mayores que en otros rincones del planeta. Hablamos de variaciones en el clima, si se desvían los alicios y parece que ya hay indicios de que se puedan desviar, que aumente el nivel del mar, que el calentamiento de las aguas y la acidificación produzca más cambios sustanciales en el clima o en la llegada de fenómenos tropicales. Habla de la aparición también de enfermedades tropicales. Bueno, todo eso sin duda nos tiene que mover a que nuestro destino sea fundamentalmente sostenible. De que nosotros vendamos al mundo una isla capaz de hacer frente a todas esas adversidades y capaz de poner en valor un modelo de desarrollo respetuoso con el medio, con el territorio, con la biodiversidad. Lo podemos hacer, podemos ser líderes en independizarnos de los combustibles fósiles, en generar más recursos para la soberanía alimentaria, en un transporte público, en el reciclado. Es que parece mentira, pero hasta hace muy poco no se daba valor en nuestro sector al reciclado de los productos. Y empezó a cambiar porque empezó a haber una demanda de las personas que lo visitaban. Lo mismo sucede con la energía. Nos dicen algunos responsables de los hoteles que hay clientes que dicen, quíteme esta cafetera de cápsula de la habitación porque es un consumo de plástico excesivo. El otro día presentábamos dos hoteles en Maspaloma y uno de los hoteles, presentaba el Seaside, decía, no, no, uno de los hoteles será un hotel sin plástico. Es decir, ese es el camino que tenemos que recorrer, ofrecer al mundo una alternativa frente al cambio climático y por lo tanto compensar la huella ecológica que genera viajar en avión hasta las islas con un esfuerzo importante de la Administración Pública, del sector privado, frente al cambio climático. Descarbonizar la isla es la mejor lucha contra esa objeción a viajar. Ayer estuvo usted en la presentación del nuevo parque en San Bartolomé de Tirajana, un parque que además había estado abandonado, muy maltratado durante muchísimo tiempo. ¿Ha mejorado la conexión política entre el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? ¿Pueden lograr canarios esperar que salga San Bartolomé de esa situación de obsolescencia y de cierto abandono que tenía? Totalmente. Ahora mismo hablábamos de eso con la alcaldesa y lo expresaba así también en un medio de comunicación. Dos años para desbloquear Tone Gallardo, cuatro años para desbloquear la instalación de los chiringuitos en la playa, simplemente llegar a un acuerdo con Costa. Es decir, diez años para conceder una nueva licencia. Por lo tanto, es claro que sí, las relaciones son absolutamente distintas, son de diálogo, de poner en común un proyecto de futuro para el sector turístico, para Maspaloma, para Gran Canaria. Claro que vamos a seguir trabajando de manera estrecha y desde luego ya no hay un alcalde que quisiera hacerse valer para competirse en líder de un partido luchando contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, afortunadamente. ¿Tiene alguna lógica que siga atascado el Cian Park para el futuro de San Bartolomé de Tirajana y para Gran Canaria? No, no, no tiene ninguna lógica. Aquí hay que decir que ha habido fundamentalmente, lo decía así el Tribunal Superior de Justicia de Canaria, una obstrucción en el ayuntamiento de manera interesada, lo decía así la sentencia, ¿no? Es decir, era torticera, se estaba actuando para impedir la instalación de parques y también ha habido, digamos, un enfrentamiento empresarial importante para frenar el proyecto. En medio de todo esto surge una intervención del Estado, de Hacienda, inusual. Proyectos como este en Canarias se han conseguido alrededor de 500, nunca ha intervenido el Estado, interviene para este proyecto. Vamos a actuar de manera coordinada. La semana pasada tuvimos una reunión, las tres administraciones, gobierno de Canarias, ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Cabildo de Gran Canaria, con la propiedad para intentar desbloquear esos temas también. Es una apuesta importante para ayudar a la diversificación de la oferta turística en la isla. ¿Usted atisba algún tipo de mano oscura procedente del exterior bloqueando esa inversión? Sin ningún tipo de duda, del exterior, del interior, hay algunas manos oscuras. Probablemente no solo una mano oscura, pero sí, sí. Ha habido en todo este proceso algunas manos oscuras intentando que esto no saliera para adelante. Gracias. 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 Gracias.